Estamos en Petapa junto al diputado Blanco, viendo algunas situaciones de suma preocupación para los vecinos. Ya habíamos venido otras veces, el invierno se puso más cruel. La cuestión es que estamos iniciando el invierno, estamos apenas en julio y hay grandes desastres aquí en esta colonia. Estamos en el área sur del departamento de Guatemala, en San Miguel Petapa, departamento de Guatemala, municipio de San Miguel Petapa. Aquí hemos venido varias veces, un montón de veces y lamentablemente la situación está peor. Todas estas viviendas están abandonadas, estamos hablando de este lado, porque esto afecta ambos lados. Desde allá, todas estas viviendas están abandonadas. ¿Qué le queda a la gente a vos? Sí, 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 por supuesto que es. San Miguel Petapa tiene dos ríos que lo golpean mucho. El río Platanito, que atraviesa de occidente a oriente. Aquí es el municipio, y este que es del río Pinula. Se va a afectar, moramos. Aquí nos permitieron ingresar. Acompáñenos, vamos a ver todas estas viviendas que están aparte también que van a ir más. Imagínense, usted dejar su casa por el descuido de las autoridades locales y tiendas y alcaldías. Miren, hasta ahí. Esas casas prácticamente en el aire. O sea, Orlando, están abandonadas, de este lado donde estamos parados, y del lado de enfrente. Pero miramos, estas piedras no estaban, ¿verdad? No, eso no está. Pero que nadie nos incluye. A lo mejor nos hacen champonadas. Oiga, oiga, lo que usted está oyendo ahí es el río. Ese es el río. Miren las paredes de estas casas. Miren, en el abandono las tuvieron que dejar. La gente, obviamente, era salvaguardar su vida. Sí, salvaguardar su vida. No seguirse exponiendo. No pueden seguir viviendo aquí. Sí, lamentable situación es la que viven los vecinos de aquí de San Miguel Pecapa. La indigencia del alcalde. Claro, la autoridad local. Porque es un río que sirve de rehenaje que viene, es el río Pinula. Aquí viene arrastrando un montón de cuestiones. Pero que el alcalde nunca le dio el mantenimiento adecuado. Y el alcalde es un irregular. Ya tiene como 10 años, 8 años de estar acá. Se revivió para un tercer periodo. La gente sigue votando. Ahora hasta el hijo tiene alcalde allá en Viranueva. Vamos a ver qué van a hacer. Por Río Platanito. El hijo de allá. El hijo de allá. Todo lo que se lo echa aquí al municipio. A ver qué van a hacer. Ya están abandonadas, San Miguel Pecapa. No es la primera vez que vienen. No, ya me han recibido varias veces. Pero vas a abandonar la confianza de la gente. Nos dan la llave y dicen, entre. Pero ahí no hay nadie. No, no hay nadie. La gente va, entre. Y vayan a ver. Mira, mira ahí. Eso se va a ir. Todo esto se va a ir. Eso se va a ir. ¿Cómo pasa este invierno? No, no se está a poner perro. Y el alcalde vendrá. Viendo pistas. No, porque las tragedias lo que hacen es... Quede negocio. Pisto, 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 pisto. Así como el alcalde aquel de la mano. Es igual. La niña o su dueño, ¿verdad? Un alcalde irresponsable. Y ha llevado dos periodos seguidos. Fue reelecto. Ahora el hijo también se revivió allá. De acuerdo al faro, creo que es el señor. Que vendía, que vendía poquito. Nos dijo alguna señora. Es cierto. Mire, ese es un ladronote cuando era... Hace años, lo que él tenía de hoy, tiene un montón de proyectos habitacionales acá. O a donde quiera. Hizo el negocio del tema del agua acá. Hay un montón de... Y fue abandonado. Y esa cuestión que muy nueva para nosotros. No, porque hemos venido varias veces y aquí... Y ahora las caras de en el abandono es triste realmente porque la gente deja sus casas, vos, se tiene que ir a vivir a otro lado, alquilar, y después de que vivieran los propios. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Que la gente... Agua y salió. Que tenga una panorámica mejor, ¿verdad? Esta es una vivienda. Para la gente que nos sigue en la... Todo esto está vacío, mira vos. Todo esto está vacío. ¿Quién va a querer vivir en este... Mirar construcciones formales? Aquí que no vayan a mirar, si están invadiendo. Aquí es gente que tiene su contador de luz, su contador de agua, ahí está abajo, ¿ve? Luz, agua. Seguramente pagando su yu, si vamos. Y vamos a ver allá. Es que no, si ustedes quedan la vuelta, aquel lado que hicimos la otra vez. Todas estas viviendas que usted ve acá. Cerrate de una vez, José, por favor. Todas estas viviendas que ustedes ven acá. Aquí nada, venido. ¡Buenas! ¡Buenas! Terrible realmente, San Miguel Petapa. Ya venimos antes del periodo electoral anterior. Ya había molestia de parte de los vecinos. Hemos venido varias veces. Hemos venido varias veces con un pecado. Hay bautuadores y es asesor. Porque no lo están haciendo en el pecado. Y no lo están haciendo en el pecado. Ustedes saben que siempre hemos venido acá. No es la primera vez que venimos. Y... Y le están... Tomando en cuenta... Tomando en cuenta que esto lo está haciendo el mundo. No hay responsabilidad. Gracias. ¿Cuántas camionadas fueron de piedra? 40 camionadas de piedra. ¿A cómo nos la cobró cada camionada? Ahora están pidiendo que no se lo creen. Primera fue ahí abajo. Sí. Como a 60 casi. De uno a la otra como a 30. Y la última que hicieron aquí. Pues ellos ahora ya salvaron el número uno. Que era lo que andaban buscando. ¿Por qué? Porque ya está la gran dependencia de Cristo. Que hay que salvar. Las colonias de dinero que hay que salvar. Que hay que salvar. A nosotros, ¿qué nos importa? Que nos lleve el río. Porque este... Bueno, ya es... Pero... Se deterioró en dos años. Se hizo pedazos. Ya esto viene de tiempo. Pero en dos años se hizo pedazos. Pedazos. ¿Pero qué fue? Le dieron esas dos colonias allá arriba. Hace tres años. Llego a Goymar. Ya lleva para tres años también. Y eso... Son todos los drenajes del centro comercial. Eso. Correcto. Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Entonces ellos aquí desplogaron ya eso. Porque ahora el río nunca pasa. Encima... Ni por mucho que lloga. Encima el río... Esto continúa. Ese puentecito que tenemos que salvar de la calzada. Sí. ¿Por qué? Miren... Él era muy curioso con la soldadura. Él ató todo. Y les han venido a dar alguna ayuda. Algo. 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 porque son cuatro familias las que están reforzadas a uno de los siete este alcalde ¿cuánto tiempo tiene ser alcalde aquí? el tercer periodo por tercero, te puedo decir, porque el primero no lo gobernó él pero si lo gobernó alguien de su gente hoy hasta el hijo tiene el alcalde ahí, no? y no dice que un niño también está por aquí abajo, no son pejales así es, y ahí se da un negocio y todo esto la pejó pero miren ustedes, todas las ciertas piedras no estaban ahora nosotros tenemos los tigueros, tigueros a tirar y no se mueven ah, tigueros tirados porque aquí se necesita el conqueto de buena calidad y de secado hiruríaco para que entonces tengamos un respaldo de que el agua ya no va a volver a sopar no está soparado otra vez se va volviendo y eso lo que hace es causar cosas causar cosas mire como va cuando lo lo que se trae y cada la gente era ese sí está en la venta de la venta la venta de la venta la venta de la venta mira, esta hace un día creció este río, ¿verdad? y hasta donde llega cuando... ahí no le dicen, mira que está bien hasta ahí llega la nada porque es tan grande que se ha ido comiendo lava lava se abre ahí para bajar allá, por allá va usted por qué lava por qué va por qué va no está la gente ahí porque allá en el puente no lo localizaron fíjese que no se ve por qué va por qué va por qué va por qué va definitivamente a Alemania oficina del comité de riesgo oficina del comité de riesgo la última vez que venimos aquí habían polvo, ¿no? sí, sí, sí pero había campaña pero ellos nos abandonaron completamente hay de derrumbe ya se sabe que no está abicado ok vamos a ver si me haces el favor de... esta gente no ha sido reubicada en otro lado esta gente seguramente está yendo a pagar alquiler o posando en la casa de algún su familiar cuando es responsabilidad de la MUNI es reubicarlos en algún otro lado ¿todas están afectadas? ¿todas? ¿todas están afectadas? ¿todas? todas no hay ninguna que nos hayamos quedado en pie siquiera la mitad porque todos venimos de más de la mitad nosotros tenemos aproximadamente 25 metros de profundidad y los que nos quedan habitables son los ocho, diez ocho y... ¿y eso no es habitable? no ¿con todo el riesgo a qué? el riesgo que tenemos correcto pero eso la autoridad de los comunistas no lo mira no le interesa le pena le pena porque no... como no soy época de elecciones y si le interesa es para sacarle pistas al gobierno central que en eso anda moviendo a alguna gente para que le den pistas a él así vinieron unos también de... ¿de qué es esto? es una... ¿de correr? algo como de mitigación de riesgos de riesgos exactamente algo así pero no tiene ninguna respuesta no la única que ha estado un poquito atrás de lo nuestro y poniéndole un poco de interés es Karina sí, ahí estuvo ahí ella parece que tuvieron... sí, tuvieron... hace dos semanas parece que tuvieron una reunión parece que este hombre llegó y se sintió sorprendido cuando vio la presencia del ISRA que tal vez lo excluyeron casi prácticamente del comité claro porque es el que dice las cosas no se le había callado pero... sí, con él le hemos hablado varias veces porque es amigo... él es amigo de Carlos sí, sí como aquel ahí en la U sí, sí es el que nos mantiene informados de esta situación sí, es el que está ahí pero el alcalde... no... 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 y es su responsable él es su... él está en la municipal estaetto ¿cómo se llama? ¿quien los puso? la misma no... porque hay que transferir otra山 una Fue general, pero esto no puede ser nada, es un muerto. Pero el problema que tenemos ahorita es que la gente se pueda acusar con familiares o alquilar la gente. Esa es una manera. Sí, yo simplemente voy a retirar las inscripciones de... No hay donde localizarlos. Tienen 5, 30 años que se ven trabajando allá. Prácticamente ellos se pagaron. Se quedaron. ¿No hay alguna otra misma donde se han entrado? ¿Ten? Vénganse. 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 Y si, oye, ellos son los archistas... ...ohyos vienen a ver que instilación tiene el alcalde para conocer... ...porque yo les digo que él se ha desentendido completamente de nosotros. Ah, venga... Donita vive hasta allá al fondo... ...de el otro lado de la Rec... Es otra persona que se va a enfrentar... Viven, ven, ven, ven... ...hasta donde llegan al... Hasta el toque... Hasta el toque, a donita. No se ve, allá... ¿Que siguen dando, donita? No, cuando Cuando no echen más piel Y las piedras esas Usted no es de venir a llevar Está bueno, gracias Qué bendición tenerlo por aquí Y me da un gusto conocerlo y saludarlo también Mucho gusto Qué bueno que ustedes hagan presente aquí En este lugar que nos tienen totalmente abandonados Los ocupados ya habíamos venido antes De que esto pasara Nos venimos como cuatro veces Esto ya se veía venir Se pudo prevenir Lamentablemente ya pasó Ahora hay que ver qué han hecho con y para los vecinos Nada Cero a la izquierda Allá cuando se llenó la catarata del río Ya se ha dejado como esto Un poquito de catarata El año pasado Ahí comenzó Desde ahí pudieron haber hecho ellos Un poquito que fue la primera Ah, fue la primera casa La segunda fue la de nosotros Y ahí Ellos fueron el tiempo suficiente Un pequeño verano para poderlo arreglar No fueron absolutamente nada Hasta que de verdad Tuvo que tomar acciones En la calzada Ya se aparecieron Ya dije Vamos Porque ya iba a afectar Allá Allá donde se quedó La catarata Han tirado piedras Han tirado Ya lo vimos Un día Un día en la mañana Un día en la mañana Haciendo la huella Porque la catarata Estaba allá Es que se ha venido desde el fondo Todo esto se ha venido teniendo En estos dos últimos años Ha sido Ahorita si se ha detenido ahí Es porque lo que han hecho ellos Que han tirado las piedras Tiran el puerto concreto Que es el nodo Un día en la mañana Ahí estamos tirando En la tarde la lluvia Uy, se lo lavó Al otro día viene la máquina Arrastrando las piedras Otra vez ¿Qué están haciendo ahí? Gastando recursos Gastando dinero O sea, ¿por qué no usan la lógica? Solo en Guatemala No se lo deó Pero esto solo existe En otro lado No O sea Es un desperdicio Y dígame Cuánto falta la mano de obra La hora de la máquina Cuánto de piedra Cuánto de la máquina O sea, solo en esta O sea, de las piedras Se volaron como dos millones De que sale la muni Ajá Porque además Es un negocio para él Se pone de acuerdo Con el que le arresta La máquina Se va mitad a mitad Y como eso se lava Y como eso se lava Ay, es que ellos no han visto esto Venga, venganse para acá Vamos a ver Lo restringieron Lo restringieron Lo restringieron Lo restringieron Y salvar su casa Eso no es justo Él es responsable En salvar la mujer Vengan, perdón Y él tiene un punto Que su amor Y que los jueces Tienen ahí Para restringir Y ahí No se lo restringieron Y acá No se lo restringieron Pero sí lo restringieron Abandonaban Nos dejamos De estos pasos Dejamos de restringir ¿Qué es la economía Ya De que se está Para aquí? Aquí nosotros rentábamos Con la renta de acá Uno amortiza Algo 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 Pero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay nada Además es patrimonio De toda la vida De sus papás De sus abuelos Y encima de eso Hay unos dictons Ahí donde se han reunido Y dice que van a hacer Un estudio económico Para ver O sea ¿Estudiar qué? Aquí hay que echar la mano Ya Si usted tiene Si usted tiene cinco casas Y solo porque tiene cinco casas Ya no le van a ayudar ¿Ya le costó algo en frío? ¿Ya le costó sudar? No, tiene que haber una reparación Conforme a la pérdida No es simple y sencillamente Si 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 usted perdió cien Cien es el Y esa ¿Y hasta dónde viene ya? Eso es parte de Miren ¿Hasta dónde viene ya? Esto un día Esto no amanece Lo que puede es Al juzgado municipal En vez de Ir a resolver Jodiendo a la pobre gente Imagínese usted restringirles La forma de salvar Lo poco que les queda Cerrado por orden Del juzgado municipal ¿Por qué no está aquí Él trabajando con la gente? Exactamente ¿Por qué no viene Y dice que Cerrado por juzgado municipal En vez de venir a trabajar Aquí por la gente Con la gente Rescatar lo poquitío Que les queda El otro día se llenó la boca Que compró una maquinaria Un tractor ¿Y ha venido? ¿Dónde está? No hay nada Casa Mira esto se va Ahí Está yendo ¿Y qué se está yendo? Poco a poco Si está Temblotitos Y mira que la casa María que está allá Está colgando Toda la mitad ¿Y hasta dónde llega aquí usted? Hasta el tope Hasta el tope Lo que pasa es que Desde el huracán Se ha venido Pero en el año 2010 Más o menos Los señores de acá Junto con el de la Casa Verde Y nosotros allá Se invirtió más de 30 mil quetzales Para que esa catarata De ese puente Se echara concreto Pero estaba hasta allá Todavía Todavía no quedaba En la calle Ahí 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 todavía se podía ver Eso amortiguó Como con 10 años Ahí tenemos el tiempo Y la conciencia De decir Hagamos algo Es que lo que pasa Es que también La fuente del río Se creció Por el tema De la colonia de arriba Y el centro comercial ¿Cómo se les ocurre Autorizar un centro comercial Que las primeras lluvias Vino a parar aquí? Viera usted ¿Cómo vino a parar aquí? Alguno ¿Cómo lo hizo? Ahí estaba la iglesia católica Todo el concreto Con que licencia O con que estudio De impacto ambiental Lo hicieron Ravido A eso vamos Y todo Porque ciertamente Dice que el quinel Es para aguas pluviales Sí Pero en aquel entonces No tenían Tosa construcción Nosotros en Guatemala No pensamos para futuro Entonces Y parecía Como ver Exactamente Vamos a ver Los ríos esos Se han crecido Por toda esa Vaya Y luego vienen Y dicen que aquí Fue invasión Cuando hay No hubiera contador De luz No hubiera contador De agua Esto fue invasión Esto es construcción Formal Que no tiene O sea Para apagar luz No es invasión Para apagar agua No es invasión Para apagar Yo si no es invasión Cuando se construye Ustedes con las cámaras De televisión Vea la desgracia Habitacional De los vecinos De San Miguel Pétalo Véalo Por favor Véalo Mire usted eso Mire eso Pérdida económica Solo Dios sabe El esfuerzo Del vecino En construir Su casa Su patrimonio Para sus hijos Mire Mire Venga Mire Cuanto de recurso Hay aquí Del vecino Vos que invirtió En su casa El sueño De tener la casita Propia Y se la llevó El agua Pero hace Dos años Estaba Aquí como A Que Comenzó El 2 de septiembre El 15 Más o menos Como en agosto Comenzó Pero el 2 de septiembre Fue donde Comenzó El 2, 3, 4, 5 Y al 15 de septiembre Ya había llegado allá Celebrando la independencia Entonces todo esto Y desde hace cuanto No se aparece en el fondo Mire Después de La descripción Se aparecía hasta allá Al fondo Luchándose con un tractor Hasta allá al fondo Apareció Quizás como En octubre Ofreciendo Infinidad de cosas Que permo Hasta que no sé cuánto Ahora no tiene No tiene dinero No hay donde Que dice que no hay Terrenos allá Por el puerto de San José Que por Reus Nada Ajá La gente se va a ir Bueno dice que no tienen tierras Entonces arena Hay que ir a buscar Lo más estúpido Que canalizaran el agua Que canalizaran el agua O encauzaran el agua No es importante Tener que el agua Ya no se expana Tener que el agua Aunque sea de esa profundidad Y que Ya la tiene como Que nos podamos ayudar Vamos a rellenar Nuestro pedacito De donde está Ya ese Porque esto no es mentira Aquí no nos van a restar Sí Esto no está dando casaca Nada más Mira para allá Mira las casas Cómo están ahí Estamos en San Miguel Peta Sector 1 de Villahermosa Aquí es sector 2 2 y 4 de Villahermosa 2 y 4 de Villahermosa 4 y 2 ¿Y aquel? 2 Aquel es el 2 Es el 4 El 2 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 En julio estamos En julio Estamos a cumplir El año Estamos Bueno ¿Dónde estamos Orlando? Estamos en San Miguel Peta No en la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta Ni la quinta vez En los últimos 3 años Hemos venido fácil De unas 10 veces Y cada vez que Venimos La tragedia Es todavía Más grande Más grande Ha golpeado más A la gente Hoy estamos hablando Ya de Casi De unas 150 Milletas Afectadas Una incapacidad Una negligencia Una decadés De un agrón Ese Del alcalde De verdad Del alcalde De San Miguel Petapa Que solo se aparece En algunos momentos Ha hecho de esta tragedia Un negocio Porque vino a tirar Piedra Lo crosto Que se lava Y lo hace Básicamente Porque después Eso no es Auditable No se puede Identificar el dragado Ya se lavó Ya se lavó Ya se me vó El agua Ya se me vó La propia En el río Tirado Abandonado Lamentable Hay que Citar autoridades Y que nos digan Que van a hacer Con esto Lo que pasa Es que Mucho de esta Cuestión También Es producto De los negocios De autorización Por parte Del alcalde De licencias Allá en la parte De arriba Porque aquí Lo que viene a afectar Es el río Pinola Aparte Está la afectación Que genera El río Pinola Genera esta afectación Esta lavada De tierra Hace más o menos Dos años y medio La catarota Que le llaman Estaba allá Estaba allá abajo Se pudo prevenir Las casas Estaban de pie Rescataron Todas estas casas Pero como Se incrementaron Los afuentes Hacia Hacia el río Producto De autorización De licencias A condominios Que están allá arriba Y al centro comercial Cierto Que hay que decirlo así Todos los drenajes Que vienen allá Fueron los que implementaron La fuente De este río Por este lado ¿Verdad? Porque era negocio Para los Tranquilo Porque no está lloviendo Es que el invierno Está iniciando Las rajadas de casa Están en la calle En la banqueta Esto se va Y al alcalde Le dan locales En los centros comerciales Para él Para su familia A cambio De que él Autorice La licencia Lo que no se ponen A ver Lo que le repercute En la banqueta San Miguel Petapa San Miguel Petapa Mire El esfuerzo Saber De cuántos años Tenemos Más de dos Tres años De estar acompañando De esta situación Cada vez Se pudo prevenir Cuando era una cascadita El alcalde El alcalde Ve esto Como negocio Y ahorita Ve para que le den El dinero Terrible Vamos a ver Que acciones Se toman Desde la bancada Y todas las autoridades Correspondientes A con red Y además Gente que me diga Qué van a hacer Con esta gente A dónde la van a Tratar un lugar Díganos Porque aquí No me vengan A hablar De construcción informal De No, aquí lo que Ya rescatar Esto no se puede Esto aquí no se puede No, qué es Lo que hay que hacer Aquí es una Compensación A con una Desinvolución Económica Esto no son invasiones Esto no es invasión ¿Por qué? Y UCI Contador formal De luz Contador formal De agua Hombre La gente tiene Más de 60 años De vivir acá Son construcciones formales Mire Completamente formales Estamos en una Constitución formal Lamentable Vamos a De seguimiento Al tema Por favor Prendí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!